por diferencia de nivel ahora sí, ahora sí que me están dando duro seguimos ya llegaron ahí vamos teníamos la disputa de dónde estaba Dash ah y no, honestamente no lo encuentro está el sistema y después el sistema está está en donde tú pones cerca o lejos empecé distinto no es igual que el teléfono por acá gracias Zaza ¿por qué te estoy diciendo Zaza? ¿por qué te estoy diciendo Zaza? Zaza ¿Zam? ¿Zam? ahí le damos, ahí le damos después de un millón de ¿qué? ¿de años? te va a mandar aquí a Cinematic y te va a regresar para acá yo me quedo por acá exacto yo lo quiero mucho a todos gracias por ayudarme aunque no encontré Dash gracias por ayudarme que tremendo está lleno de tesoros de los dioses aventurero mira están por todas partes no toques por favor creo que esto le pertenece a Obligo y yo que pensé que Pelulo era la vara Pelulo hey no creo que esto esté correcto es mejor que lo detengamos antes que el dios de la previa generación aparezca la voz de Obligo hoy ¿quién diablos eres? ¿cómo te atreves a robar mis propiedades? Obligados oh humanos tratando de hacer dinero como si fueran unos ladrones gracias a ustedes es que ni siquiera puedo encontrar un vaso de alcohol para yo poder disfrutar oh espérate 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 rewind este fue el que nosotros conseguimos la bebida ¿verdad? la vez pasada ¿qué jugamos? sí hay que darle ya el vino para calmarlo un poco oh oh aquí está la cerveza para el hombre ok obligado solo porque estoy retirado no significa que mi poder se ha debilitado ahora está el está ahí el pobre asustado asustado pelulu guay oye toma tómalo rápido el vino el vino perdónenme pero esto no está en la línea esto no lo estoy traduciendo pero como caramba nosotros íbamos cargando con ese barril no entiendo vaya no lo estoy ok ¿qué es esto? es vino ajá ok ok ¿por qué no me dijeron esto anteriormente? yo sabía tan pronto vi a ese hombre a ese niño débil débil que tú eras un arqueólogo investigando ¿verdad? gracias por el vino oh tú eres un viejo codger no sé qué significa eso así que en español no tengo la palabra vamos a ir a google translate porque eso es lo que hacemos cuando